¡Feliz Navidad! ¡Uy! ¡Hay viento! ¡Uy! ¡Qué viento! ¿Hay mucho viento? ¡Agrate el manejo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vamos a ver los fuegos artificiales. Estamos en el canal Audiovideos, Nahuel Bastías. Y en el podcast... ¡Ah, no! ¡Ya está pulido! ¡Uh, hija! ¡Vení, vamos! ¿Y en qué podcast? Hijo, en el podcast Nahuel Bastías. ¡Esa! Bueno, vamos a ver qué onda abajo. Vamos, subimos con... Bajamos con Mili. Tanto tiempo, tanto tiempo, sin publicar que... Pará, ¿trás que la sabe? Sí, la traje. Pará, ¿estás pisando, Mili? No, ahí está. A ver qué tal abajo. Vení, dame la mano. La mano, Mili. La mano. Muy bien. Bueno, ahí vamos. Vamos. Vamos abajo. Vamos, vamos. Dale. Dale, hija. Bueno, se escuchaban fuegos artificiales hace un rato, pero ahora parece que no tanto, ¿eh? Ahora... ¿Me paró? Sí, carmó bastante. La Navidad 2023. Vamos, Mili. Vamos. Vamos, hija, dale. Sí, sí, se escucha, ¿eh? Sí, mirá, 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 mirá. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Me dio la mano. No, igual no hay mucho, bueno. Pero están del otro lado. No, no, pará, que no podemos salir por acá. ¿Por qué? No, mirá qué temporal. Ay, no. Se está viniendo... Vi una tormenta. No, 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 se está viniendo una tormenta. Estamos acá en la galería desde la puerta. Sí, sí. Estamos desde la puerta de la galería y se está viniendo una tormenta terrible, ¿no, Benjamín? Atrás se escucha. Sí, sí. No, no, eso es un... Benjamín, se está viniendo una tormenta. Bueno, esto es para el podcast Nahuel Bastías, para el canal audio-video. Nahuel Bastías y para el podcast. Gente, están tirando, Walter, pero... Sí. No, se está viniendo. Sí, no, igual se escucha. Se escucha muy poco ahí, ¿eh? Muy poco. Acá por la zona del centro, para quienes no sepan, en Mar del Plata tenemos la zona del Aldrey, que es conocida también como la Terminal Vieja, porque antes era la Ex-Terminal. Por eso le dicen la Terminal Vieja. Es conocida esta zona, la zona del Aldrey. Conocida como la Terminal Vieja o la Ex-Terminal. Y la verdad que... Apá, ahí están. ¿Se escuchó mucho? Sí, pasa que a veces no sabemos si son cohetes... ¿O son tiros? Sí, tal cual. Bueno, acá está también Mili. Estamos igual resguardados, estamos en la galería del edificio. Bueno, hoy, ya lunes, 25 de diciembre de 2023. Mili ya quiere salir, pero no puede. Con Ben, con Mili, acá. ¿Para dónde es, Benjamín, esto? Para... Para el podcast, Nahuel Bastías, y para el canal... Para no estar el taxi, pero para el frente. Para el frente. Esto es para el canal Audio Videos y para el podcast. ¿Qué podcast, Benjamín? Nahuel Bastías. Ahí está, ahí se escucha, ahí se escucha. Vamos. Vamos, Mili. ¿Y quién llegó? ¡Papá Noel! Seguro. Pará, vamos a ver qué trajo Papá Noel. ¿Qué trajo Papá Noel? Pasen, pasen, pasen. Porque ahora tenemos que ver qué trajo Papá Noel. Por ahí, no puedo verlo. No, capaz que lo vio. A ver, pará. Vamos a preguntarle a Euge. Vamos a ver, vamos arriba. Arriba está Euge. Vamos a ver si Papá Noel trajo algo. Benjamín, ¿por qué decís? No sé. ¿Puede ser? Sí. Bueno, igual ninguno de los dos le escribió la carta a Papá Noel. O sea, ustedes ahí se quedaron medios cortinas. Yo sí, en mi casa sí. Claro, pero acá no. Ah, no. Pero bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Por ahí? Los puede traer algo interesante. Hay que ver. ¿A mí me traerá? Eh, no creo. ¿A Euge y a mí? Seguro que sí. ¿Que sí qué? ¡Ay! ¡Uh! Casi se cae a Mili. Pará, ¿a Euge y a Mili me traerá? Seguro que sí. ¿A quién? A vos. Seguro. ¿A mí? Cuidado con Mili. ¿Y a Euge? Eh, sí. Está bien. Vamos a ver, eh. Vamos a ver si vino Papá Noel. ¡Hija! ¿Habrá venido Papá Noel? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver, eh. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí vamos a entrar. ¿Entramos? Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos a tocarle, vamos a tocarle, vamos a tocarle, vamos. Monjo, Mili, Papi. ¿Está abierto? Eh, no está abierto. A ver. Vamos a ver. Está abierto, está abierto. ¡Mamá! ¿Y Euge la viste? ¿No viste llegar a alguien? ¿Papá Noel? A ver, pará. Uh, pará. A ver, pará, pará. Estamos grabando para el podcast y para el canal. Ahí está. Estamos grabando para el podcast y para el canal audio-videos. ¿Qué pasó? ¿Había una bolsa? A ver. ¡Hay dos bolsas! ¿Dos bolsas? Sí, sí. Pará, bajemos por el copyright. ¿Va? A ver. Acá está. Bajemos por el copyright. Ahí estamos. Ahí está. ¿A ver este? A ver. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver de Milly. A ver. ¡Milly! ¡Hija! Mirá. Mirá, hija. A ver qué es. ¡Qué bueno! A ver, mostrárselo. Mirá. Mirá la bolsa de Milly. ¡Qué guay! A ver. Mirá. Hola. Ah, pero tiene un pilo. Mirá. Ahí, ahí. ¡Guau! Hola. No. Sí. Así, que la mire para acá. Que la mire a ella. Ahí. ¡Ay, cómo va! Para que le hable, para. Hola, Chuna. Hola. Hola, Chunita. Hola. Soy la Chuna Mami. Me llamo Milly. A ver si me llamo Milly. Acá. Hola, Milly. ¿Cómo andás? Ahí, ahí, ahí. Fuerte. 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 No, no, no. ¿Quién te habla, hija? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No Hola, Mili Hola, Mili ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no ¿Qué es esto? Y hay otra bolsa ¡Para, hay otra bolsa! Apagale Apagale ¿Qué es esto? Por Panamericano, pasé en rojo y me sacaron el registro Pará, vamos a cortar ¿Cómo se corta esto? Uh, la mierda Acá Callate, che Ahí está Ahí está A ver otra bolsa De Benjamín Pará, ¿ya la abrió? A ver, ven ¡Eh! Unos auriculares Me está jodiendo Te lo juro Unos auriculares Me está jodiendo Unos auriculares, te lo juro A ver, abrí Abrí, 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 abrí Mirá, mirá Benjamín Todo esto está saliendo en el canal audiovideos Y en el podcast Nahuel Bastías Vamos a ver A ver, ¿te ayudó? No, ya está Le busqué algo para decir Estamos en el canal audiovideos En el podcast Nahuel Bastías Vamos a subir un poco la tele Que lo estamos pasando súper lindo Estamos festejando la Navidad Estamos festejando la Navidad Le subimos un poquito La familia Está absurdo Por favor No te repiten A ver, ¿lo oriste? ¿Te ayudo? ¡Oh! A la vez ¿Está bueno? Ya Es para la Play Es para la Play Es para la Play Tipo para la Play ¿Cómo es para la Play? Sí Oh, son re buenos ¿Están buenos? Sí, son re buenos A ver Ah, son re buenos Ah, está bueno Mirá el cable que tiene Es grueso Mirá, mostrále a Eugé Ah, mirá Tiene cosas en manos libres Todo Mirá Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Mirá Mirá Mostrále Mirá Tiene cosas en manos libres Todo Ay, mirá que bien Qué lindo color Bueno Nos vamos retirando Festejando la Navidad 2023 Hola ¿Algo para decir? Saluden Que ya nos vamos Chao Chao